¡Suscríbete! Y como acabaron habilitando a Patrick Eber Que recortó Que le pegó con la derecha A mí ese penalti me parece que no admite demasiada discusión Le pega Patrick Eber Va con el brazo desplegado Miquel González A mí me parece penalti Además vio la cartulina amarilla Lo que eran las cosas y lo que pueden ser Iba ganando la Real Sociedad 0 a 2 Pero ahora puede ver como en tiempo ya ha añadido El Valladolid le da la vuelta al encuentro Claudio Bravo Frente a frente entre Patrick Eber Ahí viene el alemán pierna derecha Ha parado Bravo Ha parado el guardameta chileno En dos tiempos se la queda El internacional El guardameta de la Real Sociedad Le adivinó la trayectoria a Patrick Eber Le adivinó las intenciones Al futbolista alemán del Valladolid Es el que mejor le pega el balón de toda la plantilla ¡Gracias! ¡Gracias!